Carabobo y Distrito Capital llegan al escenario de los grandes para conquistar con sus espléndidas voces Demostrando que lo nuestro se hace con talento de corazón En una transmisión conjunta de Corazón Llanero, TV, BTV, TV Fan y Vive TV Domingo a las 8 de la noche, Corazón Llanero Ama y Siente